Mira a ti, vaya sorpresa Perdí no todo, llocando a ruleta No veo amor, risco de aquí Dicho ande que te dejan marchos en mi ¡Saxon a mi bebé! Ya no teño ni trabajo Dichieron ande que te dejan baitos carayos Maldita es esa miña estampa Cortaron la luz de gas esta semana Son como aquel predicador Para las biblias de acción Ven bien por mí, trame decir Quédame el jeito, no sé vivir Somos mayor o linastón Nunca derecha somos acción Cascudeando por la rúa Y tú a un vento que en doceo chuzos de punta Cuando hay crisis Cuando hay fortuna Choco las cartas Y a ruleta rusa Son como aquel predicador Para las biblias de acción Ven bien por mí, ven a decir, que volveré y que no sé vivir Somos mejor, rolling a stone, nunca derechas, no fue solución Son como aquel predicador, para vivir a ser Dios Ven bien por mí, ven a decir, que volveré y que no sé vivir Somos mejor, rolling a stone, nunca derechas, no fue solución